Música Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla y solo sé que se llama Noelia. Noelia, por la noche la busco en la playa, y en el silencio yo grito. Noelia, 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 Noelia... Aurelia ¡Bravo, Guino! ¡Bravo! Gracias. Pareces un poco el malo de No es país para viejos, pero bien.